Para resolver esto, primero se van resolviendo las multiplicaciones, o sea, estos dos, y al final las sumas y las restas. En este caso, la resta. Así que, primero todo esto, ¿cómo se multiplican las fracciones? De frente, ¿verdad? O sea, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Arriba, 4 por 1, 4. Abajo, 5 por 2, 10. Baja el menos, ahora acá. Lo mismo, porque es multiplicación de fracciones. Entonces, vamos a multiplicar los de arriba, 3 por raíz de 3. En esa multiplicación solamente se acomoda, porque el 3 que está por acá no puede entrar a multiplicar a este 3, porque está dentro de una raíz. Listo, ahora los de abajo, 5 por 2, 10. Ahora, resta de fracciones. Como vemos, los números de abajo son exactamente iguales, y cuando eso ocurre, todo se hace más fácil, porque el que se repite abajo, acá se coloca una sola vez, y los de arriba se colocan tal como están. O sea, 4, el menos, y esto. O sea, los de arriba, el 4, el menos que baja, y el otro que estaba en la parte de arriba. Ahora, lo que está por acá no se puede restar, porque en este término hay una raíz cuadrada de 3. Pero acá no hay ninguna raíz cuadrada de 3, entonces no se puede restar, y ahí queda la respuesta. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. No olvides comentar.